Gracias por acompañarnos también para presentar ahora una actividad que se va a celebrar próximamente en el museo, en la cual estamos muy orgullosos de comentar a ustedes, al público. Se trata de un ciclo de conferencias que partirá en nuestro teatro Puertas, que estamos aquí con nosotros, y aquí hemos titulado El goce privado al disfrute, perdón público. Se trata de conferencias relacionadas a la exposición que tenemos ahorita, celebrando 20 años, colecciones de hoy, museos del mañana. De manera general, les puedo comentar que son cuatro distintos momentos en estas conferencias, que nos permitirán recorrer distintos espacios museográficos del mundo, con la mirada del maestro Gerardo, y que también nos permitirán entender cuál es el origen de los museos y de la colección libre. Esta comentaba que tiene que ver con la exposición que tenemos ahorita, porque hemos procurado en el Museo de Historia Mexicana, ahora que cumplimos 20 años, difundir la importancia de la labor de los coleccionistas de Monterrey y en general del coleccionismo para la construcción de museos como el que nosotros disfrutamos ahora, como los que nosotros disfrutamos ahora. Ustedes saben que una de las highlights, digamos, del Museo de Historia Mexicana son las colecciones de castas y la colección de marfines, que provenen de colecciones privadas, que ahora tenemos el gusto de disfrutar todos los públicos que se acercan al museo, lo cual es una gran labor de parte de los coleccionistas. Entonces, los queremos invitar a que nos ayuden a difundir este ciclo de conferencias del maestro Gerardo Puertas, porque nos permitirá entender el origen del coleccionismo, el origen de los museos y sobre todo visitar con su mirada, les comento, distintos museos del mundo, los grandes museos de Londres, de París, museos de mucha tradición y nos permitirá también analizar en la última de las prácticas la importancia de los museos de Nuevo León, particularmente de Monterrey, en la vida diaria, en la vida cultural, en la cotidianidad de nuestra comunidad. Entonces, le damos la bienvenida a Nacho Gerardo Puertas, él es un especialista en derecho y en humanidades en general, es autor de libros, es profesor, investigador, un agente con muchas inquietudes, con mucho cariño por este tema del patrimonio cultural y ha tenido la generosidad de compartir sus conocimientos con nosotros en estas cuatro sesiones que darán inicio el jueves 26 de febrero y terminarán el 19 de marzo, son gratuitas, estarán dándose a las 7 de la noche, los jueves, son jueves, ¿verdad? Estos jueves. Entonces, le cedo la palabra al maestro Puertas para que nos platique con más detalle qué es lo que va a abordar en este ciclo de conferencias. Gracias. Primero quiero yo agradecer al Museo de la Historia Mexicana, a tres museos, la oportunidad de poder colaborar de otra manera porque en el pasado me ha tocado ya colaborar con esta institución que es realmente un baluarte y un orgullo para todos los que vivimos en la cultura. Soy un convencido de que las personas podemos ser mejores si nos acercamos al arte y a la cultura y por tanto soy un convencido de que las sociedades, las comunidades pueden ser mejores también si se acercan al arte y a la cultura. Quiero decir que el arte y la cultura, y esto lo olvidamos, me parece con mucha frecuencia o con alguna frecuencia, son un motor de desarrollo para las personas y para las ciudades. Y en esa línea los museos y las colecciones pueden formar un binomio muy importante. De hecho forman un binomio muy importante en otras latitudes, en otras partes del mundo para la construcción, digamos, de sociedades que pueden apreciar y valorar más en general el arte y la cultura. Entonces este conjunto de charlas pues son más que nada un viaje, son un recorrido desde una óptica muy personal, casi diríamos una crónica, que camina sobre dos ejes. Por un lado el eje del coleccionismo, de lo que significa o de lo que puede significar la acción de coleccionar, que parecería otra vez que con frecuencia la opinión general es que el coleccionismo es un asunto de minorías muy exquisitas y muy adineradas, por decirlo de alguna manera, y que atiende al capricho personal de alguien o de un conjunto de personas. Pero no es así. La historia nos demuestra que si no fuera por el esfuerzo del coleccionismo, no se habría preservado una buena parte del patrimonio cultural de la humanidad. Y más concretamente, pues los grandes museos del mundo no existirían sin el esfuerzo de personas que a lo largo del tiempo, a lo largo de muchos siglos, han ido apreciando, conservando, transmitiendo objetos que nos muestran lo que el espíritu del hombre ha sido capaz de hacer a lo largo de la historia.